Y cambiando de tema, el sábado 11 de abril se realizó el Connecticut Latin Fest 2015 en el Jorgensen Theater en el estado de Connecticut. Entre los artistas invitados estuvieron el bachatero Andy Andy y el gran salsero Ismael Miranda. Veamos la nota. Yo he cantado por cuatro generaciones, escuchando los rumores que mi salsa va a morir. He visto como nacen otros ritmos y siempre pasa lo mismo, pues mi salsa sigue aquí. Cambiaron los tiempos, los escenarios, la televisión, la radio y a todos sobrevivir. Vi nacer la macarena y la vi cuando murió, la lámpara causó estrolla, luego desapareció. La salsa no es una moda, esto está en mi corazón, yo llevo 40 instintos. Queridos televidentes, nos encontramos, mira de quién tenemos aquí, una gran estrella, el niño bonito de la salsa, Ismael Miranda. Bienvenido a Connecticut. Bueno, un placer, un saludo para todas las personas que están en sintonía con Telemundo aquí en Connecticut. Llegué de Puerto Rico, que está bien calientito, aquí está bien frío, por allá mismo vamos a dar candela por ahí. Bueno, yo creo que esta noche va a ser una noche fabulosa. Hay varias agrupaciones, hay un grupo de baile, nosotros tenemos músicos de aquí, de esta área de Connecticut y Nueva York, que ya ensayamos, ya tenemos todo planificado. Y la cosa no es como antes, esto va a quedar fabuloso y la gente va a disfrutar. Bueno, un saludo para la gente de tu zona, este es su amigo Ismael Miranda, se les quiere mucho. Y sigan en sintonía, que esto se pone bueno. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Su humilde servidor, ¿está bien? ¡Llévatela!